Cuando llevamos aquí del año 54, bueno esta zona, lo que es toda la zona esta de la ribera antiguamente vivía prácticamente de la construcción de barcos, o sea, aquí los que trabajábamos nosotros hacíamos cables, había otro que hacía válvulas, el otro hacía muebles, o sea, toda la historia que había alrededor de prácticamente lo que es esto era en un porcentaje altísimo para barcos, para construcción naval, y bueno pues había un trabajo endemoniado, se tardaba del puente de gusto aquí, yo venía a tardar la hora en llegar, esto era un lío de camiones, el trabajo era enorme lo que había en la ría, toda la ría, desde aquí hasta la desembocadura, estaba toda llena, sábados, domingos, día y noche de gente soldando, o había todo el trabajo que quisieses y más, y eso en la crisis, o sea, era una locura, una locura era, se estaba trabajando a cualquier hora, venías por la noche, o sea, la fuerza, esa fuerza que habéis oído hablar, que tenía la ría de Bilbao, que no sé qué que habéis oído hablar, no, es que esto era, además de que estaba el cielo rojo por el tema de altos hornos, que se reflejaba en el cielo, venías igual por tu olla o por ahí, habías el cielo rojo de los altos hornos, del fuego que salía de los altos hornos, que iluminaba en las nubes, pero esto era un, o sea, la sensación que daba era de una fuerza y un trabajo brutal, esto era, vamos, los que lo hemos conocido, y era un poco la fuerza esa que decía que tenía Bilbao. La crisis del petróleo, la primera que hubo, se derrumbó, se derrumbó, pero se derrumbó todo, la primera crisis del petróleo, el petróleo se multiplicaba, estaba sobre dos dólares, o algo así, que es ahora desde Risa, y pasó hasta, no sé si, al principio se dobló y luego iba a estar como cinco veces, sobre diez dólares, pero eso provocó un parón total de todo el comercio mundial, entonces los fretes, dejó de haber barcos llevando cargas, entonces dejaron de encargar barcos, y todos los astilleros hundieron, los astilleros hundieron, y detrás de los astilleros, bueno, entonces ya vino la recomerción industrial, esto estoy hablando del año 74, de alguna manera se trató de no parar la industria, o sea, el tosono siguió trabajando, todo el mundo seguía trabajando y estocando, había bobinas de estas grandes que veis en los camiones de 25 toneladas, de estas bobinas estaban todas las campas por ahí, de la orilla de la ría, todo lleno de bobinas, que luego al final todo eso se, pues estaba todo roñado, se acabó estropeando casi todo, por no parar, por no parar, hasta que al final se paró, y entonces hubo una debaca en la industria terrible, aquí, o sea, el tejido industrial de Vizcaya se quedó a la mitad, se perdieron como 180.000 puestos de trabajo, la mitad de los que había, o sea, hubo muchas empresas que para tratar de salvarse se hicieron sales, se hacían animas laborales, y bueno, luego vinieron 20 años que fueron durísimos, durísimos, aquí no se hacía nada, esto era una ruina, daba pena ver Tarrazaorre, además estaba pues con el alumbrado viejo, con las vías del tranvía que pasaba antes por aquí, se veían todavía, no habían agarrado la carretera en la vida, esto estaba totalmente abandonado, lo he hecho una porquería, y bueno, probablemente nos habríamos ido en la época buena, si habría habido terrenos por ahí, pero es que no había donde irse, o sea, estos años de atrás que ha ido, no había donde irse, y lo que ofertaban aquí por los suelos no daba para comprarte nada afuera, entonces, no puedes irte, pues no puedes y te quedas, ¿no? Entonces han ido de alguna manera vendiendo, pues el que ya pensaba dejarlo, o jubilarse, o... que de esos hay mucha gente, había gente aquí, son un poco los que se han ido ya vendido, ¿no? Pero el resto, el que tiene actividad y tal, con lo que daban, era imposible irse de aquí. Entonces hicieron el canal un poco con la idea de poder votar los barcos de... los barcos de Euskalduna sin problema, sin problema, y aumentar un poco pues lo que era la ría, ¿no? Porque estos de aquí, las tierras de Zamacona que estaban aquí al lado, estos cuando tenían que votar, hacían gabarras, lo tenían que sacar de una gabarra, por aquí pasaba el trolebus que iba a las arenas, tenían que cortar los cables del trolebus, o sea, tenían que... todo el tráfico, o sea, antes de hacerse el canal, todo el tráfico de las arenas iba por aquí, tenían que cortar los cables del trolebus, y cada vez que la alargaban tenían que andar con un cuidado terrible porque pegaban enfrente. El canal se hizo a lo bestia, o sea, yo conocido gente que trabajó allí, ¿no? Y tienen muros, deben tener unos muros de esos, de 20 metros, o sea, ese canal debe estar hecho, pero vamos, o sea, luego no ha valido para nada.